Y vamos a seguir estando en la calle, en cada una de las escuelas, dando este debate porque nuestros pibes se merecen esta educación inclusive y de calidad. Se está achicando nuevamente el presupuesto educativo en la Ciudad de Buenos Aires. Hace 10 años era del 30%, ahora es del 24%. ¿Qué genera esto? Que no haya jardines de infantes. Cualquier mamá, papá que me está escuchando, que tiene su hijo, entre 45 días y 5 años de edad, no tiene vacante en los jardines de infantes. ¿Qué es lo segundo que produce? Que las escuelas secundarias no entren todos los chicos. Lo escuché al ministro diciendo que el 50% abandona la escuela secundaria. Bueno, es un desafío, no tiene que abandonar nadie la escuela secundaria. Y agrego, tiene que ser de calidad integral. Tiene que estar todos los jóvenes adentro con calidad integral para que aprendan con centralidad en el conocimiento. Ahora, ¿se puede pasar de una secundaria del 50% de deserción al 100% con todos adentro, o sea, 0% de deserción con calidad achicando el presupuesto educativo? No, no se puede. Bueno, sin embargo, lo que está haciendo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un reclamo muy importante porque tiene que ver con las condiciones de trabajo y las condiciones pedagógicas también de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas de las cuales estuvimos siempre orgullosos y orgullosas, y que en la gestión de Mauricio Macri han retrocedido con un profundo deterioro. A pesar de la enorme recaudación que tiene esta ciudad, el aumento importante del presupuesto, la subejecución, la demora en las obras, y este reclamo puntual de los trabajadores de la educación de UTE, de CETERA, que tiene que ver con el aumento de las asignaciones familiares, es justamente el sector de jefas y jefes de hogar, docentes, jóvenes, cabezas de familia, que realmente ven en su salario el tema de la asignación familiar como un recurso importante. La Presidenta Cristina Fernández aumentó, el Gobierno Nacional aumentó a 460 pesos la asignación por hijo para los empleados públicos de la Nación. En la Ciudad de Buenos Aires, ya este es el segundo año que está en 270 pesos. Por eso lo que vamos a plantear en la legislatura es el aumento para los próximos meses de las asignaciones familiares. Parte de la precarización nos ha tocado, el vaciamiento nos ha tocado, y la denuncia que siempre estamos haciendo es que el proyecto Orquestas no está trabajando como lo venía haciendo desde 16 años, de la mano del maestro Claudio Spector, con una alta jerarquía pedagógica, insertados en los barrios más vulnerables de la ciudad, y lo que nos está pasando en el último tiempo con el macrismo es que ante los sordos oídos del Jefe de Gobierno y el Ministro de Educación no nos está dejando trabajar como lo veníamos haciendo. La convocatoria es el jueves, vamos a manifestarnos por Avenida de Mayo, salimos desde Tacuarí y Avenida de Mayo para venir a un escenario en el que nos van a engalanar figuras como León Gieco, Peteco, Carabajal, Cecilia Roseto y una infinidad de artistas que nos acompañan justamente para que este reclamo que está haciendo Orquestas desde hace casi un año y medio sea escuchado por fin.